qué tal experto entre la represión de la climatización un vídeo cortito hoy vamos a hablar de capilares selección de capilares qué pasa estamos acostumbrados siempre a seleccionar los capilares de acuerdo a dos parámetros uno son las tablas todo ese conjunto de tablas que pululan por la web que te dicen que tal equipo utiliza tal o cual capilar y dos la capacidad compresora que es la referencia que utilizan esas tablas para determinar el tipo de capilar de acuerdo a ciertas condiciones ahora será que el capilar o la válvula expansión pues son elementos de expansión ambos se determina de acuerdo al compresor hasta donde yo recuerdo eso no funciona así porque la capacidad de la determina el evaporador ojo eso no lo dice este servidor ya van a ver un momento para que se den cuenta quién es el que determina la capacidad de nuestro sistema si es el compresor o es el evaporador vamos a ver a través de dancap como podemos ver aquí en nuestro dancap la capacidad que aquí aparece la carga calórica en nuestro sistema está determinada por el evaporador fíjate letra a letra a entonces aquí nosotros vamos a poner cuántos vt u por hora en nuestro sistema vamos a colocar un compresor de un quinto que sería más o menos como 650 vt u ojo esto es meramente referencial puede ser simplemente para mostrar cómo funciona dancap y que determina dancap en cuanto a la selección de capilar la temperatura de evaporación que es la que está aquí en la salida del nuestro evaporador vamos a colocar que estamos evaporando a menos 15 una nevera convencional está entre menos 15 menos 18 aproximadamente con una temperatura de condensación de 45 grados que es una temperatura óptima de condensación ok y aquí vamos a colocar la temperatura de retorno en nuestro gas refrigerante vamos a ponerle 5 graditos repito esto es referencial para mostrar la selección de capilar ok entonces qué nos dice dancap que para mantener una presión de unos 145 psi y unos 19 litros por minuto de gas refrigerante en nuestro sistema nosotros deberíamos de tener un cap utilizar un capilar de 1.32 metros de una diámetro 0.036 también o sea que no es 2 metros 40 ni 3 metros ni tiene que ver con el compresor porque fíjate donde está nuestro compresor aquí solito y dancap prácticamente no lo toma en cuenta sino que estamos pendientes de la temperatura de condensación la temperatura evaporación la capacidad de nuestro sistema que nos la determina el evaporador y la temperatura de retorno del gas refrigerante aquí tampoco vemos presiones manométricas entonces basado en este principio ellos determinan que el capilar idóneo para mantener esta capacidad es 0.036 1.32 metros en 134 a como pudieron ver la capacidad no la determina el compresor la determina es el evaporador ya lo pudieron ver que no lo digo no lo digo yo lo dice la gente de danfoss con su aplicación dancap ahora qué pasa el evaporador es quien determina la capacidad del sistema entonces a partir del evaporador después que tú haces tu cálculo de carga térmica tú seleccionas tu evaporador sobre todo en media y baja temperatura para luego entonces hacer la selección de lo que es tu compresor y tu unidad condensadora porque porque nuestro compresor debe desplazar un volumen x de refrigerante para que nuestra unidad condensadora extraiga ese calor latente que fue absorbido en el evaporador y de paso la parte esa del calor sensible que fue que ganó el gas refrigerante por calor de compresión ese calor extraído en nuestro condensador repito después que tú tienes ese ese gas refrigerante sub enfriado tú que necesitas bajar la presión que es lo que hace nuestro capilar en ese proceso de bajar la presión de esa forma ocurre una pequeña evaporación por eso es que decimos que nunca llega 100% líquido a nuestro evaporador siempre llega una mezcla de líquido saturado de hecho en los diagramas de molier lo podemos ver que hay siempre un porcentaje entre un 50 40 35 65 y así sucesivamente ok porque ocurre un poco de evaporación por el capilar y porque el condensador físicamente está imposibilitado crear 100% líquido por esa razón se usan los acumuladores de líquido en los sistemas para valor la expansión porque porque el líquido que sale el condensador queda en la parte baja y el vapor queda en la parte alta por eso es que ustedes ven que ese acumulador de ese acumulador de líquido trae extrae de la parte baja pero ese otro tema de otro vídeo más adelante entonces seleccionar capilares por tablas como ustedes pueden ver no es lo más correcto yo particularmente capilar hizo como lo mostré ya en otro vídeo aquí mismo en youtube que es calibración de capilares que es más o menos algo similar puedo dar mi experiencia una nevera de 510 litros lo he dicho varias veces la cual utilizaba 60 centímetros de capilar 0.026 y yo lo cambié por 0.036 me dio un metro 40 un metro 50 algo así como hice capilar y sé ni siquiera utilice dancap sino que hice la capilarización que es mucho más eficiente porque bueno porque mido la presión justamente que me va a tener mi condensador porque no todos los evaporadores son del mismo tamaño no todos los condensadores son del mismo tamaño entonces es muy difícil que se seleccione un capilar por el compresor debería hacerse por el evaporador y por cada uno de los elementos yo siempre he dicho que no hay nada mejor que el capilar original esa es la primera referencia y a partir de allí vienen los demás y eso esos kits que te ponen que si tres metros que si dos metros 40 lo que terminan es elevando la presión del condensador generándote más problemas que soluciones aunque yo sé que más de uno me va a decir que yo tengo años haciéndolo de esa manera y tal y que se yo pero como siempre he dicho puede tener mucho tiempo haciéndolo pero hay métodos mucho más eficientes y ojo son métodos no son nuevos son métodos son antiquísimos que se fueron perdiendo en el tiempo en la medida que solamente nos referimos a los compresores y a la simplificación del trabajo para tratar de hacerlo mucho más fácil se nos olvidó de dónde venimos esto es de mi espacio señores muchísimas gracias y y